¡Muy buenas familias! Hoy tenemos un video más de exploración urbana y bueno, no vine solo, vine acá con mi amada Sabrina, mi compañera y bueno, miren donde estamos, estamos acá en una casa muy increíble que ya hemos recorrido alguna vez, pero bueno, ahora ya no se puede entrar más, está en reparaciones, se ve que hay modificaciones allá en el techo, muy bueno, pero la idea no era para mostrarle este lugar, si bien estamos acá en Villa de Voto, podemos ver que está la plaza principal allá, pero la idea es ir a un palacio, el Palacio Ceci o Chechi como quieran llamarlo, y vamos a ir a un recorrido histórico, en donde, bueno, no son todos los días los recorridos, tenés que sacar la entrada por internet, son los fines de semana y bueno, y también ahí está con el protocolo y todo, pero está bueno porque podemos recorrer un palacio que es histórico, mostrar un poco lo que es la historia de Villa de Voto, bueno, y no está abandonado como este, pero sí, está muy bueno, así que bueno, vamos a ver qué trae. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es lo que sería la entrada del Palacio Ceci, estamos entrando, es una visita guiada, se paga entrada para entrar acá, no está abandonado, y bueno, las entradas se pueden sacar por internet, y lo que podemos ver son los detalles, hay muchas veces que entramos a estos lugares, y la verdad que los encontramos todos abandonados, bueno, pero en este caso es otra cosa, tenemos una vista a lo que es la calle, acá se ve como... muy bueno, miren lo que son las puertas, tiene como un leoncito. Palacio Ceci, en el año 1893 llegan a nuestro país cinco hermanos provenientes de Camerano, provincia de Ancona, Italia. Ellos eran Aristide, Sócrates, Hechiciano, Alfredo y Parisina Ceci, quienes emigraron a Buenos Aires como albañiles, con un gran espíritu emprendedor, logrando crear la empresa constructora Ceci Hermanos Empresarios Constructores. Con el tiempo y la dedicación, la empresa consiguió ejecutar grandes obras, que los llevó a contactar a la familia de Voto. En este barrio, llegaron para llevar a cabo el proyecto del ingeniero Coni, el Seminario Conciliar Metropolitano de la calle José Cubas, y la capilla del seminario, ambos en 1899. Con planos presentados por la señora Mercedes Castellanos de Anchorena al Papa León XIII. En esta oportunidad, me acompaña mi amada Sabrina. No es de acompañarme mucho ella a las exploraciones urbanas, pero bueno, cuando se trata de recorridos así, que tendría que hacer, se pueden hacer. Es decir, no le gustan los lugares abandonados, le da miedo, por eso no me acompaña nunca. Bueno, pero en estas oportunidades, sí. Así que podemos ver los detalles. ¿Y qué te parece? Está hermoso. Esto dice que es pintura con oro. ¿Pintura con qué? Oro. Dicen que estas pinturas están pintadas con oro. Podemos ver las puertas gigantescas, unos detalles hermosos. Ah, bueno. Y bueno, acá tenemos la oficina, podemos ver arañas. Y me estaban diciendo que este libro, no vamos a tocar nada, pero vamos a verlo. Era de la época. Es, mirá, tiene una fecha de julio de 1929. Y era de Ceci, el dueño de lo que sería la casa esta. Podemos ver que es todo original. Hay muebles de la época. Estamos usando todo en luz natural. Hay en algunos lados que no se ven. Mirá, ahí hay una caja, me demoro de saber que hay esta rica adentro, pero bueno. Podemos ver que acá los pisos también son de madera. Todo original. Los detalles que hay. Miren lo que son estos detalles en madera. Sí, sí. Bueno, y acá con niebla. Todo de madera, ¿no? Allá arriba. Sí. El piso es de doble. Miren lo que es esta mesa. Bueno, acá tenía como unos cajones. No sé si se puede llegar a abrir, a ver. Podemos ver que son unos cajones. Me acuerdo que cuando era chico yo tenía una mesa de madera media parecida a esta, con cajones. Me vas a acordar. Muy parecida. Esto no fue todo. También participaron en la construcción de otros grandes edificios de Villa Devoto, tales como el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, 1898, la Residencia Veraniega de Antonio Devoto, 1890, y la Parroquia San Antonio, 1928. Original de la época. Tenemos unos cuadros allá arriba. Como de unos negros. Como Naceli, dice. Acá tenemos un reloj. Y esta era la sala de fumar. Acá se juntaban a fumar. Miren lo que es esto. Acá tenemos un cuadro. Mientras hacemos el recorrido, está bueno porque estamos bastante solos. Hay un dibujo de un payaso acá. Vamos a ver con qué nos encontramos acá afuera. Ah, este sería... Como un balcón. Imagínense que esta casa estaba en el medio de la nada, ¿no? Cuando esta casa se hizo, no había absolutamente nada para llegar a este lugar. Habían que venir con carros. Ahí baja el señor, dueño de la casa. ¿Qué asustes en mi casa? Y bueno, no le gustó nada que estemos acá en la casa, el hombre. Es muy copada, la verdad. Bueno, y acá, miren. Ahí está el tipo. Miren lo que es esto. Los hermanos Chechi mantuvieron una estrecha relación con la familia Devoto, siendo los encargados de la ejecución del importante edificio de don Antonio Devoto de la calle Lavalle 1620. El Palacio Chechi, 1913, fue concebido como vivienda particular de Alfredo Chechi, uno de los hermanos. Miren lo que son estas puertas. Wow. Bueno, esta casa, este palacio, está en pleno Villa Devoto. Y estos vitrales me hacen acordar mucho a la casa de Francisco Guero que fuimos. Pero bueno, estos están en perfecto estado. Miren lo que es esto. Es hermoso. Podemos ver los detalles que tiene. Son únicos. Y allá arriba, una cúpula, también de vitrales. O vitrón. Ahora estamos en este sector de la casa, y me estaban contando que este sector era de hombres, y aquel sector que está allá era de mujeres. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, en esa época, predominaba mucho lo que era el machismo, así que debe tener algo que ver con eso. Y porque de este lado solamente podían estar las mujeres, que tenían los baños, las habitaciones, y de este lado, las mujeres, ¿no? Acá tenemos, bueno, hoy en día hay muebles modernos, pero bueno, las puertas son originales, miren lo que son las puertas. Grandísimas, pesadísimas, de algarro, una buena madera, y bueno, y tenemos los balcones acá, vamos a salir un poquito. Vamos a ver, miren lo que son los detalles. Podemos ver que está bastante destruido todo lo que es el ornamento, y bueno, acá ya le faltan, seguramente acá como están ahí, que tenían como unos rulos, le falta toda la tirada de rulos ahí. Seguramente en su época de apogeo, esto fue hecho a principios del 1900, se conserva bastante bien. Vamos a ver, vamos a ver, acá tenemos, wow, tenemos baño de hombres. Miren que son estos baños, todo es original de la época, todo antiguo, miren lo que son las maderas. Las bayólicas, miren lo que es esto, todo muy en detalle, es increíble. Hay muchas cosas que no sabemos, tenemos el lavamanos, esto que no sé qué quiero decir, para ducharse, bañarse, tenemos acá una ducha, el inodoro y el videro. Y acá, bueno, tenemos como si fuera un calefactor o algo por el estilo. Dante Martini, la marca. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, acá también hay mitrales. Acá no hay tanta luz, pero se pueden ver que están totalmente sanos. Bueno, seguimos, seguimos por acá. Acá hay un cuadro, vamos a ir mostrando, de a poco le vamos a ir mostrando todo de lo que es la casa. Vamos a hacer un recorrido lo más completo posible. Si me escuchan medio bajito, porque ando con el barbijo. Todavía estamos en pandemia, pero igual estos recorridos están permitidos. El valor me salió 500 pesos y fue... Cualquiera puede venir, está permitido venir a cualquiera. Te podés sacar fotos, te permiten sacar fotos, te permiten firmar. La verdad que es muy copada la gente que está a cargo de esto. Wow, mirá, no me había dado cuenta. Y acá hay una caja fuerte, miren. Me da yo en de oro, caja fuerte. No voy a tocar nada esta vez. Siempre tratamos de ver si se puede abrir, pero... Pero bueno, no, no. Bueno, acá tenemos como lo que era un ascensor. Tenemos una escalera. Bueno, seguramente ahora nos van a indicar para poder subir ahí. Acá tenemos otro vitral. Un ventanal gigante. La verdad que están bastante solos caminando por acá. Y bueno, y acá sería el sector de mujeres. Mirá lo que es este por acá. Podemos ver, hay unos frescos. Hay de unas mujeres. Parece como que están en el cielo ahí. Así que... Bueno, acá tenemos otro balcón. Tenemos Mariano Moreno. Como una pintura, un dibujo, una litografía. No sé qué será. Del 1700 a 17... Ahí está. Bueno. Y seguimos en otro de los balcones. Miren lo que es este. ¡Wow! Bueno. Acá tenemos otro balcón. Vamos a salir a todos los balcones. Siempre estamos como limitados a todo. Pero bueno, en este palacio podemos recorrerlo. Y esta es una ventana que da el baño. Que ahora vamos a entrar. Porque este baño, la verdad que es bastante copado. Ahí me falta... Ahí me falta el... Dale. Disculpa. Los fobis. Me falta que viene otro fobis y... Sí, sí. ¡Wow! Y acá está este baño. ¿Y esto? Claro, este es el de mujer. Este debe ser como un tocador. Sí, este es un tocador. Fíjate, cuando subimos, son distintos porque tienen florcitas. Claro. ¿El sistema de calefacción? ¿El de agregadores para la calefacción? Tengo la calefacción. Un poco, esto es como un tocador. Seguramente que era... Acá había un vidrio. Se ven como unos agujeritos. Acá había un vidrio grande. Se ven como si fuera una jabonera. Y bueno. Este es un poco más diferente al otro. Miren lo que es esto. Seguramente tenía una cortina de baño que la cubría. Tenemos un calefactor. Muy completo. Este baño, la verdad, es hermoso. Miren los detalles. Mirá que la verdad, son únicos. Bueno, ahora sí, vamos a ver si podemos solar guiando. Este sector, para que se den una de vos, para que sepas, ahí está el montacarga y te ubiques. Fíjate que hay puertas para cerrar, porque esto es toda parte de la servidumbre, ¿sí? Que se manejaba de forma independiente a la casa. Y acá trabajaban 14 personas para una familia tipo, ponele. Claro. Y el patrimonio de dos hijos, ¿sí? Toda esta, la parte de allá, es casa particular y todo esto de servicio. Que lo usaban, obviamente, los niños en algunas habitaciones, pero para cosas informales. Oh, mirá. O sea, esta escalera también era de la... De la parte de servicio. Ahora después, cuando bajamos, vamos a ver que vamos a bajar todo. Por acá está la cocina. No, dale. La cocina que está en el sótano. Sí, está en el reno, entre piso, entre el primer trussuelo y planta baja. De la casa histórica, acá hay una habitación y un baño que no están habilitados, ¿sí? Sí. Y esto es nuevo, que es donde vivía la casera. Bueno, y acá dice que vivía la casera. Ahora vamos a ver. Ya estamos en lo que es la terraza, podemos ver para afuera. ¿Y acá vivía la casera? Acá vivía la casera, pero por el 50, 60, creo. Ah. Bueno, si ves, la construcción es más moderna, ya tiene vigas y demás. Esta es la cúpula. Sí. En un primer momento estaba recubierta con una aclaraboya de vidrio. Claro. Y después ahora se puso esta estructura de cemento. ¿Se hizo? Ah, se hizo este techo. Tomás de acá, el carabato. Alta foto. Miren lo que es esta cúpula hermosa. Es increíble que todavía esté sano. Sí, supongo también que, bueno, el tema es que el vidrio con el sol, el viento, el agua, y sobre todo con el calor, el vidrio poco a poco se va derritiendo. Uno no lo percibe, pero en realidad se va derritiendo. Entonces supongo que también por eso no debe haber algo que no sé. O para que no se rompa. Claro. Porque vos pensás que son pedazos de vidrio unidos por plomo. Esa es la... Cómo se hace en un vidrio. Muy bueno. Qué bueno. Me encantó. Yo cuando vi la foto digo, ojalá que me lleven ahí arriba. Se nos ayuda. Muy bien, bien, bien. Afuera no hay muchos. O sea, que afirmá todo bien. Son dos terrazas. Sí. ¿Sí? Que hay una escalera que te va a dar bastantes de agua. Pero no te aconsejas porque está muy deteriorada. ¿Sí? Sí. Bueno, acá hay una escalera que me dicen que no puedo subir. Ustedes saben que yo me subo a todos lados. Pero si me dicen que no puedo, no se puede. Si me da permiso, yo me subo. Si no... ¿Se puede subir? O no es mi responsabilidad. ¿Sí? Bueno. Tenés cuidado. Sí, me dejó subir. Ustedes, ya el público sabe que yo me subo a todos lados. Pero miren, miren cómo están las escaleras. Por eso me dice que no puedo subir. Pero vamos a subir bien despacito. Miren lo que siento. No se mueve, no se mueve nada. Ahí sí, un poquito. Y bueno. Y acá están los tanques. Pero bueno, la idea es que queremos ver toda la ciudad. Miren, todo esto es Villa de Voto. Es un privilegio estar acá arriba. No cualquiera puede estar acá. Ya la chica dijo que no se puede. Pero bueno, nos da el permiso bajo nuestra responsabilidad. Bueno, no hay mucho. No hay mucho. Es esta terraza. Miren lo que es. Es que es bastante alta. Es increíble estar en un lugar histórico. Que tiene tantos años, la verdad. Y bueno, y poder estar acá es algo único. Miren lo que es esto. Los detalles. Y bueno, y ahora sí vamos ahí arrojando. Vamos a bajar despacito. Miren lo que es esto. Es un pedazo de palacio. Que está acá en mi mano. Debe ser de alguna de las piezas de acá. Vamos a dejar por acá. Papá que después lo pueden poner. No, ya no sirva. Y acá tenemos otra de raza más. Podemos ver. Esto es lo que me gusta mucho a mí. Que son los respiraderos de fundición. Y acá hay uno suelto. Miren lo que es. Podemos ver que es hermoso. Esto es un sistema de aireación. Esto deben airear este... Y miren lo que es. La verdad que hay cosas que están... Desagüe, ¿no? Sí, lo esperamos acá. Miren el desagüe que tenían ahí. Y allá pudimos ver que hay otro pedazo de... Otro pedazo de ornamentos. Y este está más bueno, miren. Esto sería... Iría allá arriba. Es una de las flores. Wow. Muy bueno. Wow, qué lindo. Pared, leas todo, todo. De hecho, todo. Qué hermoso que está. Qué hermoso que está acá. Y hay unos champanes, mirá. Los caltean, los caltean en el piso. Fíjate que esto era como una antecocina... Donde se preparaba acá la comida... Pero se cocinaba en la cocina. ¿Sí? Ahí a modo de recreación... Hicimos algunos de los pisos de la época. Esto era la cocina, sería. Antecocina. Es parte de la cocina... Pero como una antecocina... Donde se preparaban las cosas. Era una alacena... Con esos sencillos, con cosas. Claro. Y acá tenemos un par de latas. Todo de forma... Como para ambientar. Sí, esa noticia es el pato. Por lo que yo... Pero miren, estos dibujos seguramente son de la época. Y miren el calcario, hermoso. ¿No está en el ascensor? Sí. Está en el ascensor. Podés ir sentados y grías. Se puede parar, sí, ¿no? Sí. Qué copa, ¿no? No se puede sentar. Acá están como los motores. Miren, son los motores. Qué bueno. Están muy bien todos. No, pero desde el día que va a atacar. Wow, miren lo que es esto. Se puede sacar una foto. Vamos a sacar. Para el Instagram. Muy bueno. Wow. Qué linda cocina. ¿Dónde estoy? Miren lo que es esta cúpula. En Gándara había una igual a esta. ¿Eh? En un lugar que se llama Gándara. Ah, mirá. Vía una de estas. Ahí está la marca, ¿qué dice? Cocina Santa Clara. Era de Buenos Aires. Ah, qué bueno. Acá está en mitad carne. Acá tenemos como un picacarne, parece. Sí, un rallador de queso de pan rallado. Es eso. Ay, ya. Me tiene la marca. Y acá. Bueno, acá ha terminado. Ah, mirá, hay un cenicero ahí abajo. Y para allá arriba. Esto conectaba a todos los pisos. A todos los pisos. Estos azulejos que son re antiguos, pero que hoy en día lo volvieron a hacer. Y después está en la heladera. Ah, ¿esá en la heladera? Sí, está en la heladera. Se ponía una barra de hielo arriba, se cierra para mantener fresco en los alimentos. Mirá, qué copa. Ah, se ponía la barra de ahí. Ahí, ahí. Claro. Se ponía. Ya pasó el señor que se venía la barra de hielo. Claro. Qué bueno. Esto, perdón, es de mi abuela. Vino en el 1940. En esa época pasaba el hielero. O sea, que era un poquito antes también. Es como un depósito. Esto viene la ciamula. La primera verdadera fue la ciamula, esa ciamula. Sí, sí, sí. Si me dijiste en un número 17, vaya, ¿sabes de qué? No, porque son del colegio, puede ser. Es cuando se utilizaba para el colegio. Por eso hay una mezcla de cosas nuevas y viejas. Claro. ¿Y qué es eso? A mí me llama la atención. ¿Y acá? ¿Tocabas el timbre? ¿Tocabas el timbre para llamar o para emisor que ya estaba listo? Bueno, espectacular. Y vení por acá. Miren lo que son esas rejas. Es el comedor diario de la servidumbre. O donde hacían algunas cosas, qué sé yo. Ah, pero bastante bien. Y esa puerta de atrás va a estar dentro de la servidumbre. Qué bueno. Esta calera de mármol. Qué lindo. Ah, ya sé de los metales. ¿Y esto qué sería con un piano? Sí, es un piano. Permiso. No sé de qué año es, ¿eh? No tengo idea de qué año es. ¿Un piano? Wow. ¿Será que anda? Sí, sí. Sí, recién estuvo tocando el chico de la lenita. Estuvo tocando. ¿Quién? ¿Viste el chico de época? Uy, así que no está acá, si no. Permanecerá en poder de los chechi hasta que lo alquilen al Ministerio de Educación el 16 de febrero de 1938, convirtiéndose en sede del Instituto Nacional de Sordos Mudos, hoy Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Número 28, profesor Bartolomé Airolo. Actualmente se encuentra catalogado como bien de interés arquitectónico por el Gobierno de la Ciudad, Secretaría de Planeamiento Urbano, según boletín oficial, con fecha 12 de noviembre del 2001. ¿Vamos a la calle? Hay algunas puertas que no se pueden abrir porque, bueno, están clausuradas. Seguramente tienen cosas adentro. Vamos a ver que tenemos un 21 aquí. Mira lo que se está. Todo azul lejos. No, 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 es hermoso. Y esta, no sé. Esta es una exploración más que tengo para mostrarles. Ustedes siempre saben que yo voy a lugares abandonados. Ahora vine con barbijo porque estamos en cuarentena. Y bueno, y la onda era mostrar también un poquito de estos lugares históricos. Siempre le mostramos los lugares todos destrozados. Y bueno, y en esta oportunidad le queríamos mostrar cómo era un palacio del 1900. Pero bueno, con muebles, con sus cosas aún ahí vivas. Así que bueno, este es un video más que le quería mostrar. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Te quiero agradecer a Sabri que me acompañó en esta. Y bueno, y con esta toma ya nos vamos a ir. Chao, chao. Gracias por ver el video.